La revolución empieza ahora, la revolución no será una tarea fácil, la revolución será una entrecadura y llena de peligro, sobre todo en esta etapa inicial, y en qué mejor lugar para establecer el gobierno de la república, y en esta fortaleza de la revolución, si hay golpe militar de espaldas al pueblo, la revolución seguirá adelante, esta vez no se ha preparado la revolución, esta vez por fortuna para todas, la revolución llegará de verdad al poder, no será como el 95, que vinieron los americanos y se hicieron dueño de eso, intervinieron a última hora, y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García, que había peleado durante 30 años, no será como en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder e inauguró una dictadura por 11 años. No será como en el 44, año en que las multitudes de enalte dieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder, y los que llegaron al poder fueron los ladrones, y ladrones, y traidores, y intervencionistas, esta vez sí que es la revolución.